Muchas gracias por asistir a esta sesión informativa que, como ya muchos de vosotros sabéis, forma parte de una secuencia que vamos organizando, atendiendo a las convocatorias que se van publicando. La semana pasada, a la vista de los que os habéis inscrito, algunos de vosotros asististeis a la sesión de proyectos de cooperación y hoy nos convoca la convocatoria, valga la redundancia, de Culture Movies Europe. Ya sabéis que es una convocatoria que tiene un enorme impacto porque da cobertura y financia proyectos de movilidad que sabemos que muchos de vosotros tenéis interés en este tipo de experiencias. Como en ocasiones anteriores, la jornada, en este caso, hay una pequeña especificidad, ya sabéis que va a haber alguna intervención en inglés, con lo cual os sugerimos que en la parte de abajo de vuestro ordenador tenéis una serie de iconos, hay un iconito que es como una pequeña bola del mundo y ahí vais a tener dos opciones, inglés o español. Elegid, entendemos que será español mayoritariamente por si hay algún asistente que no es español, que elija la opción inglés y que lo mantengáis durante toda la sesión porque eso facilita el papel de la intérprete. Aquí estamos. Bueno, pues ahora voy a presentar un poco a los ponentes. Nosotros ya nos conocéis, somos el equipo de Europa Creativa. Está Carolina e Isabel, que hoy no van a aparecer físicamente, digamos, directamente, pero que van a estar detrás de la cámara y que se van a encargar un poco de la gestión de las preguntas. Ya sabéis que lo tenéis que hacer en el apartado, también en el iconito que aparece Preguntas y Respuestas y a partir de ahí, pues cuando acaben las intervenciones, ellas las le dan en voz alta y se dirigirán a quien se ha efectuado esa pregunta. Básicamente, la dinámica es, pues como en ocasiones anteriores, va a haber una primera presentación por parte de Malzorgata Slendak, que ya la conocemos afortunadamente. Es gracias una vez más, Gossia, por aceptar esta invitación, porque es verdad que nos interesa mucho la presencia de la comisión. Primero, para dar un marco general y un poco para conocer cuáles son las líneas, cuál es la política, las policies que han inspirado esta convocatoria. Posteriormente, también una buena y amiga y conocida como Gossia, Loli Meseguer, que es la representante del Instituto Goethe, que es quien, la institución que gestiona este tipo de ayudas. Y luego, como ya sabéis, tenemos siempre un caso práctico, en este caso a Álvaro Martínez, que es un artista visual y que, bueno, también coincido con él en otras ocasiones y que también le agradecemos de antemano su intervención, porque efectivamente va a poner un poco la experiencia, la experiencia de todo este proceso teórico. Al final de estas tres intervenciones, habrá el turno de preguntas, como os he mencionado, lo haréis a través del icono correspondiente. Y una vez que termine, bueno, pues como siempre, ya sabéis que tenemos una encuesta de satisfacción que nos interesa mucho recibir por vuestra parte, porque así nos ayuda a diseñar nuestras futuras jornadas informativas. Lamento, ya de antemano me excuso, pero sí que creemos que es oportuno, lo digo lo de las excusas, porque estoy seguro que muchos de vosotros ya lo conocéis, ya habéis visto estas diapositivas, pero para los beginners, para los que no son así, yo creo que es interesante saber de dónde viene esta convocatoria, que ya sabéis que es una convocatoria, de acuerdo, que pertenece al programa Europa Creativa. Esta convocatoria se inició en un primer momento, porque efectivamente nosotros lo decimos, nuestra experiencia como oficina es que recibíamos muchas solicitudes y muchas preguntas, que el programa tal cual, el programa con sus líneas de cooperación no cubría, porque realmente lo que os interesaba era, pues eso, una movilidad, una residencia. Entonces entendemos que la comisión fue sensible a esta reivindicación y a esta inquietud por parte del sector cultural, europeo en nuestro caso, es español y efectivamente puso en marcha una convocatoria piloto, que en su momento, como he indicado, se llamaba Ipportunus, que tuvo un enorme éxito y de ahí que, bueno, Ipportunus eran sectoriales, había algunas para la traducción, otras para las artes visuales, otras para las artes escénicas, pero insisto, visto el impacto y la aceptación, decidió efectivamente convocar una línea rica. Pero no hay que perder de vista que es una convocatoria del programa Europa Creativa. Nosotros somos la oficina, nosotros nos encargamos, como estamos haciendo ahí, de hacer la difusión, de hacer la promoción y eventualmente también alguna asesoría técnica. Cuando la cosa se complica y no sabemos muy bien qué contestar, por supuesto que lo derivamos al guete, que ya sabéis que es, bueno, incluso el propio correo electrónico es espiote, o sea, no es como en otras ocasiones agencia, y a partir de ahí, pues efectivamente hacemos este tipo de jornadas. Pero bueno, insisto en que es una convocatoria como la de Perform Europe y como la de Music Moves Europe, que haremos la semana que viene, ya os he hablado tanto, una jornada, son convocatorias que pertenecen al programa Europa Creativa. Nos hemos encontrado incluso, no sé si es el caso de Álvaro, pero artistas que han sido beneficiados y que no sabían un poco muy bien dónde ubicar. Bueno, pues esto es interesante que lo sepa. Ya lo sabéis que Europa Creativa, insisto en que ya lo hemos visto en diferentes ocasiones, pero es el programa de la Comisión Europea, cuyo objetivo es la salvaguardia y la promoción de la diversidad cultural y lingüística. Hemos dicho hasta la saciedad que la cultura es una competencia nacional y en nuestro caso, y en muchos países es una competencia regional, en este caso de las comunidades autónomas, pero bueno, la Comisión tiene esta labor un poco de armonización. Y luego un segundo objetivo que es la promoción de la competitividad y la visualización o visibilizar que efectivamente la cultura es un motor económico de una gran relevancia. Ya sabéis que Europa Creativa tiene dos subprogramas, el subprograma media, también os adelantamos que el día 30 por la tarde haremos una jornada, en este caso física, con nuestros colegas del programa media y el subprograma cultura. La distribución de las partidas presupuestarias es como aparece en la pantalla, 58% para media, 33% para cultura y un 9% para las cross-sectorias, que ya sabéis que son convocatorias que concierren o que afectan a los dos programas y de las que también hacemos jornadas informativas. El presupuesto global, ya sabéis que es 2.400 millones, que fue un incremento sustancial teniendo en cuenta cuál era el presupuesto que se manejaba antes de la pandemia, que era el 1.800. Y luego tiene otras acciones horizontales que ya sabéis que son los premios europeos, el de literatura, el de música, el de arquitectura y luego las capitalidades europeas y el sello. Y dentro de las acciones sectoriales, hoy nos ocupamos, de ahí que tenga este cuadradito rojo para enfatizarlo, la de Calcio Musio. Sabéis que también hay las otras, que también haremos, la de Performance Europe y la de Music Move Europe, específicamente para el sector de las artes escénicas y el sector musical. Las competencias son clarísimas, todo lo que tenga que ver con el audiovisual es competencia del programa media, el resto es competencia del programa cultura. Ya sabéis que nosotros estamos basados en el Ministerio de Cultura, ya os dije el otro día que ya no somos cultura y deporte. La competencia de deporte con la nueva reestructuración ministerial ha pasado a educación, pero estamos en la misma subdirección, en la misma dirección general, físicamente aquí, aceptamos cualquier tipo de contacto, teléfono, redes, vamos físicamente también a los sitios donde nos invitan. Y luego están las intersectoriales, que como os avanzaba, son las del Laboratorio de Innovación Creativa y Apoyos a los Medios de Comunicación y Alfabetización Mediática. Sabemos que la Comisión está inquieta por transmitir, por la transmisión de las noticias a través de, digamos, holding periodísticos que puedan demostrar su vínculo con los valores democráticos y que estén alejados de los fake news, en fin, lo que sabemos un poco. Y ya simplemente hacernos la presentación, que ya la he hecho en diferentes ocasiones, para los que ya nos conocéis, pues ya podríais haber hecho love en mi presentación porque ya es conocida, pero en cualquier caso, Europa Creativa en España, somos un proyecto, como sabéis que siempre decimos, un proyecto de cooperación donde hay cinco socios, donde hay un coordinador que le tenemos aquí en el Ministerio, que es nuestro subdirector, que es el coordinador y representante legal del programa Europa Creativa España y del que colgamos cinco cifras. La oficina de Europa Creativa Cultura, insisto siempre, aunque no por reiterar, es menos legítimo que nos ponemos los primeros porque nosotros damos cobertura a todo el territorio nacional, en todo lo concerniente al sector cultural no audiovisual. La oficina Media Desk Spain, que hace lo mismo en todo el territorio nacional, que es una fundación, es decir, ellos no están integrados en el Ministerio de Cultura y las tres oficinas territoriales, País Vasco, Andalucía y Cataluña. Es decir, que cada uno tiene la competencia única y exclusivamente para el programa Media en sus territorios y nosotros tenemos la competencia en cultura, este sector audiovisual, en todo el territorio nacional. Sabéis que nosotros somos organismo público, damos asesoría, promoción, labores de consultoría, no podemos tener ingresos, todo esto es gratuito, ayudamos en la búsqueda de socios, que es algo que efectivamente os inquieta y tenemos en nuestra base de datos, en nuestra web una base de datos donde recibimos las fichas de todos nuestros colegas europeos que nos envían las búsquedas de sus gestores culturales y donde también hay un enlace para que vosotros descarguéis una ficha y la cumplimentéis y nosotros la enviaremos. Es decir, que hacemos una doble dirección, recibimos y enviamos. Por supuesto que hacemos jornadas de capacitación y de mentoring a través de especialistas, lógicamente nosotros no tenemos esa formación, pero contactamos con expertos en los diferentes topics. El día 30 por la tarde va a ser desarrollo de audiencias. Si os interesa, estaría más que bien que asistirais, lo vamos a hacer en streaming y físico, pero bueno, con nuestros, como decía, en colaboración con nuestros colegas del programa media. Intentamos, lógicamente, asistir a todos aquellos eventos donde creamos que tiene legitimidad nuestra participación. Básicamente, esto es lo que quería decir. Insisto que muchos de vosotros ya lo sabéis, pero me parece que puede ser interesante un poco dar un marco general. Y hablando de marco general, paso la palabra a Gosia, que efectivamente es, como he dicho, la representante de la Comisión Europea y que va a hacer una presentación en la que nos va a encuadrar un poco la filosofía de este tipo de ayudas. Reitero el agradecimiento porque siempre dicen que sí y eso para nosotros es extraordinariamente importante. Así que, Gosia, de Flores Jours. Gracias. Muchas gracias a todos. Augusto ya ha presentado y ha introducido Europa creativa. Es verdad que, bueno, siempre puede haber personas nuevas entre los asistentes, pero bueno, yo os quiero hablar de Culture Moves Europe. Para los que ya conozcan un poco este tipo de acciones, Culture Moves Europe no tiene nada que ver, es una nueva lógica porque es un nuevo público objetivo. Esta es la principal novedad. El programa no es una novedad, como decía, como decíamos, viene del piloto importuno. Sí, ahora que ya tenemos la experiencia de un año de Culture Moves Europe, en total son tres años. Y, a ver, perdón, que tengo un mensaje del sistema de interpretación. No sé si tengo que confirmar el idioma en el que estoy hablando, perdón. Bueno, perdón, perdón por la interrupción. Como he dicho, esta es una acción nueva de tres años. Habremos lanzado ya tres distintas acciones con programas de movilidad y de residencia. Y en total hemos tenido 7000 artistas con este tipo de acciones que serán beneficiarios de estas ayudas. Como he dicho, la novedad es básicamente esta lógica distinta, porque por primera vez el público objetivo son artistas individuales. Es un gran desafío para nosotros y por eso os estamos pidiendo que compartáis esta información con artistas que puedan estar interesados en estas ayudas también. ¿Por qué? Hay muchas opciones, se pueden elegir, hay muchos tipos de oportunidades distintas para conseguir estas ayudas. La otra novedad es que es una ayuda autoiniciada, es decir, los artistas y los profesionales de la cultura están codiseñando estas acciones. Uno elige el destino, el tema en el que se va a trabajar, la duración. Hay mucha flexibilidad. Loli va a explicar en su presentación que, bueno, siempre eres tú el que eliges. Y eso es muy interesante. Se tiene libertad total para diseñar el proyecto, para trabajar con quien se quiera, donde se quiera. También nos centramos en tres prioridades políticas de la comisión, pero también del programa Europa Creativa. Bueno, son temas transversales. Nos centramos en prácticas verdes, en el tema de los viajes, pero también para las prácticas. Es decir, una vez que se está implantando el proyecto, debemos pensar un poco en ese aspecto ecológico, ese aspecto verde de sostenibilidad. Es muy importante también la inclusión. Queremos que sean acciones inclusivas, pero no con una definición muy limitada, sino pensar en que todo el mundo tenga un lugar para ser parte de estas acciones. Y el tema de la digitalización. Esa sería la tercera prioridad. Yo diría que hay algo que también es crucial, aunque a veces no lo veamos, que se ha simplificado mucho el procedimiento, tanto a nivel financiero como administrativo, para que sea más fácil para vosotros solicitar las ayudas, pero también para nosotros, para poder gestionar de manera eficaz este número tan elevado de solicitudes. Hemos cambiado un poco el enfoque, un enfoque un poco diferente. Quizá no estéis habituados, pero Loli lo va a explicar y, por supuesto, estamos aquí para contestar cualquier pregunta que podáis tener. También, aprovechando la oportunidad de estar hablando con el público español, siempre nos gusta insistir en el hecho de que son ayudas que también son para las islas, para las Islas Canarias, Lanzarote, Tenerife, Gran Canaria. Por favor, queremos que los artistas de estos lugares también se sientan incluidos en estas iniciativas. Hay un complemento adicional que se puede solicitar cuando son artistas de estos territorios. Y, bueno, también se puede buscar en nuestras listas de posibles socios, porque puede haber personas interesadas en ir precisamente a estos territorios a colaborar con estos artistas. Y ya que estamos aquí, en estos programas europeos, programas de Europa Creativa, en este caso incluso más, insistimos también en estas colaboraciones transfronterizas, en crear vínculos con personas, artistas de otros países. Esto es la absoluta prioridad, es algo que no podemos hacer a nivel nacional en nuestros países. Esta es la parte más importante en esto, sino que debéis insistir en vuestra solicitud. Y, como he dicho antes, bueno, agradeceríamos si podéis compartir esta información con otros artistas o operadores culturales que puedan estar interesados, porque realmente hay mucha financiación de la que poder beneficiarse. Y, bueno, con esto, te doy la palabra de nuevo a Augusto y presentaremos el programa. Y, por supuesto, estoy disponible para cualquier pregunta. Gracias, Josia. Es interesante, efectivamente, ver un poco qué hay detrás de la convocatoria, cuál ha sido la evolución de la misma desde el inicio, que, como se ha quedado bien claro, ha ido tomando cuerpo debido al número de peticiones que se va incrementando año a año, lo cual es una prueba del éxito. Y dos cosas que me gustaría enfatizar de tu intervención. Es una, que se ha adelgazado el proceso burocrático. Ya sabes que uno de los problemas siempre es que la idea de que la burocracia es engorrosa y es pesada. Bueno, pues entendemos que este proceso se está aligerando, lo cual es más que bienvenido. Y también la mención a los potenciales candidatos de, en este caso, de las islas, como ha dicho. De hecho, si recordáis, lo tenemos colgado también en nuestra web, hicimos una jornada específicamente para toda la RUP, que son las regiones ultraperiféricas. Entonces, hicimos, esta jornada la llevamos a cabo con nuestros colegas de Portugal, de Holanda, de Francia, y en el caso de que os interese, pues está ahí en nuestro historio. Y nada, nos concentramos ahora con Loli, que ahí la tenemos ya muy preparadita, con toda la munición. Así que tomad nota, porque seguramente nos va a contar muchas cosas que nos interesen. Hola a todos. Bueno, sí, soy Loli, la coordinadora de becas, y voy a explicar un poquito más la parte más práctica de cómo enviar una solicitud para Culture Moves Europe. Bueno, imagino que la mayoría de vosotros conocéis Culture Moves Europe. Es un proyecto financiado por la Unión Europea y ejecutado por el Goethe Institute, que fomenta la movilidad de artistas en los 40 países de Europa creativa, apoyando la movilidad individual y de residencias. Tiene dos líneas de acción, voy a explicar cada una de ellas, pero básicamente son movilidad individual y residencias, y básicamente contribuye a los gastos de estancia y de viaje, y también existen algunos suplementos dependiendo de la situación individual de cada becario. Existen también medidas para apoyar la inclusividad y la movilidad verde. Los sectores que son elegibles en Culture Moves Europe para ambas acciones son arquitectura, patrimonio cultural, diseño y diseño de moda, literatura, que este es el nuevo sector introducido en la segunda convocatoria, y que incluye traducción literaria, creación literaria, y edición y promoción de obras literarias de países de Europa creativa. Y solamente incluye las obras de ficción, para puntualizar aquí, para aquellos que se estén preguntando ya. También es elegible música, artes escénicas y artes visuales. Bueno, los países admisibles son los 40 países de Europa creativa, y también sus países y territorios de ultramar y regiones ultraperiféricas, que en el caso de España, pues incluye las Islas Canarias, como bien ha mencionado Gosia también. Esta lista la tenéis en las redes sociales y en la página web, por si queréis volver a chequearla. Y básicamente, en toda la duración del proyecto de Culture Moves Europe, se dan 7.000 becas hasta 2025. Ya se han dado unas 1.400, 1.500 en la primera convocatoria, y el presupuesto total son 21 millones de euros. Básicamente, me voy a centrar en las dos acciones, pero para dar un overview, el Individual Mobility Action, la movilidad individual, la beca se da al artista directamente, para que viaje a otro país de Europa creativa, a implementar su proyecto artístico, y en la acción de residencias, la beca se da a las organizaciones, es decir, las personas jurídicas, que quieren invitar artistas a sus instalaciones para implementar un proyecto todos juntos. Me voy a centrar ahora en la movilidad individual. La segunda convocatoria se abrió el 2 de octubre de este año y seguirá abierta hasta el 31 de mayo. Se puede enviar la solicitud en cualquier momento, pero a partir de ya, de ya, ya, voy a recordar que siempre recomendamos enviar la solicitud cuatro meses antes de que se quiera viajar e implementar el proyecto. Los criterios de admisibilidad son, bueno, hay que ser mayor de edad y residir legalmente en un país de Europa creativa. No miramos la nacionalidad siempre y cuando se resida legalmente en uno de estos países. Estar activo en uno de los sectores que he mencionado anteriormente. Y, bueno, en cuanto a volver a enviar una solicitud, solamente se puede enviar una solicitud por persona y por convocatoria. Por ejemplo, si ya enviaste una solicitud en la convocatoria anterior y recibiste la beca, entonces no podrás volver a enviarla. Pero si no la recibiste, sí que tienes una nueva oportunidad en esta convocatoria y en la tercera convocatoria que se abrirá el año que viene. Entonces, también se aceptan solicitudes en grupo. Hay muchas preguntas alrededor de esto. Es, bueno, es más simple de lo que parece. Cuando se va a enviar una solicitud a través del portal del Goethe-Institut, se puede elegir la opción de enviar la solicitud como una única persona o como un grupo de hasta cinco personas. Y después ya se irá preguntando quién es la segunda persona, quién es la tercera. No necesitáis hacer nada específico. Pero sí es muy bueno, en este caso, para personas que no han colaborado aún y que quieren colaborar por primera vez, pues utilizar esta opción. Eso sí, se pregunta que se describa siempre el papel de cada miembro del grupo en el proyecto a la hora de enviar la solicitud. Cada miembro del grupo puede venir de distintos países e incluso de distintos sectores, siempre y cuando tienen que estar en el país de destino al mismo tiempo, por los mismos días. Explicaré un poquito más tarde en qué consiste también esto. Bueno, estos artistas siempre tendrán que buscar un colaborador o un socio internacional que será el encargado de acogerles en el país de destino y, bueno, explicarle un poco cómo funciona su organización para hacer una colaboración conjunta. Para elegir este socio internacional, realmente el artista es el encargado de elegir quién es el mejor colaborador para su proyecto. Es totalmente libre y esto es algo muy positivo, ¿no? The Culture Moves Europe y es que realmente da la libertad al artista de decidir qué quiere hacer, dónde y con quién. Este colaborador internacional necesita estar basado en no tener base en un país de Europa creativa también y, evidentemente, en la solicitud, bueno, pues se tiene que demostrar que este colaborador realmente es relevante para el proyecto que se está describiendo. Se van a pedir una prueba de esta colaboración que en este caso puede ser un e-mail formal o una carta de invitación firmada por este colaborador internacional. En este caso, el documento debe incluir una descripción del socio, el nombre de todos los solicitantes, entonces, si estás enviando la solicitud en grupo, aseguraros de que todos los nombres de cada miembro del grupo aparecen en esta invitación, un calendario o una agenda del proyecto y también un resumen de cómo va a ser la colaboración y las fechas, las fechas del proyecto y la fecha de firma de este documento a la hora de enviar la solicitud. La solicitud tiene que ser en inglés, no porque no nos guste el resto de idiomas, sino porque es el idioma de trabajo de nuestros evaluadores, de las personas que van a evaluar nuestras solicitudes. La duración de la movilidad puede ser de 7 a 60 días en el caso de que se envíe la solicitud solo o sola y de 7 a 21 días en el caso de que sea una solicitud en grupo. El destino nada más que puede ser uno, entonces, llevad mucho cuidado porque si mencionáis más de un país de destino puede ser que vuestra solicitud no sea admisible, sin embargo, si estáis viajando de forma verde y tenéis que pasar por distintos países, esto no pasa nada, esto está completamente bien. Y después la implementación de este proyecto tiene que ser de forma ininterrumpida y solamente se podrá iniciar el viaje después de haber firmado la convención de la subvención o el contrato, como llamamos internamente en el Goethe. Entonces, nuestra regla de oro es un proyecto, un colaborador internacional y un solo destino. A la hora de enviar vuestra solicitud se os pedirá elegir dos objetivos de entre estos que aparecen aquí, explorar si realmente el objetivo de tu proyecto es viajar a otro país para inspirarte o para hacer algún tipo de investigación para tu proyecto, crear si directamente se pretende producir una nueva obra de arte, aprender también nuevas competencias a través de educación no formal o algún tipo de colaboración con el artista que has elegido o conectar también para desarrollar un poco el lado profesional y artístico. Esta diapositiva es súper importante para nosotros en el Goethe Institute y para vosotros también para que no exista ningún tipo de error a la hora de enviar la solicitud o incluso después a la hora de enviar un informe. Entonces, el viaje siempre debe comenzar en el país de residencia. Esto es así. Y hemos recibido, bueno, bastantes preguntas y se ha visto la necesidad de dar un tiempo intermedio para el viaje. En este caso, son 15 días, ¿vale? Desde el momento que alguien sale del país de residencia hacia el país de destino, se puede hacer en 15 días. Esto no significa que se tenga que hacer obligatoriamente en 15 días, pero sobre todo para aplicaciones en grupo o para aquellas personas que van a viajar de forma verde, esto dura más tiempo o incluso las fechas de los tickets de avión o de tren pueden no coincidir y lo que es realmente importante es que todas las personas estén en el país de destino al mismo tiempo. Si no es así, pueden ocurrir problemas más tarde a la hora de enviar el informe de proyecto y es posible que se corra el riesgo de perder la beca. Entonces, esto es lo más importante. Todo el mundo tiene que estar en el destino al mismo tiempo. Y son estos los días por los que se va a ofrecer la beca para gastos de estancia allí. Y lo mismo para volver al país de residencia. Se tendrán varios días en el que cada miembro del grupo deja el país de destino para volver al país de residencia. Y, bueno, pues siempre se tiene que volver al país de residencia. Recibimos muchas preguntas. Es que soy un artista y entonces voy de residencia en residencia. Entonces no me interesa volver a mi país donde resido. Esto es la regla. Siempre se tiene que volver al país. ¿Cuánto dinero se recibiría en ese caso? Bueno, pues la beca de movilidad incluye dos partes. La parte que cubre los gastos de estancia y la parte que cubre los gastos de viaje. En el caso de la estancia, como ya he explicado antes, es para cada día que se pasa en el país de destino implementando el proyecto y son 75 euros por día. Y luego para el viaje, dependiendo de la distancia, para aquellos que viajan por debajo de 5.000 kilómetros son 350 euros y para aquellos que van a viajar más allá de 5.000 kilómetros 700 euros. Si el país de destino está a menos de 600 kilómetros del país de residencia, entonces no se podrá viajar con avión. Esto también es una regla. Y si en el momento del informe final observamos que si se ha cogido el avión se corre el riesgo de perder la beca concedida. También, dependiendo de la situación individual de cada becario, se ofrecen unos suplementos como el de visa para aquellos que necesitan visa o el suplemento para las familias con custodia de niños por debajo de los 10 años durante el periodo de movilidad, se ofrecen unos 100 euros. No es por niño, es simplemente por solicitante. Luego también, pues para aquellas personas que van a viajar hacia o vienen de países de territorios ultramar y regiones ultraperiféricas, se ofrecen también un suplemento de 150 euros. Para aquellas personas que deciden viajar de forma verde, se ofrecen también 350 euros extra, siempre y cuando sea más allá de 600 kilómetros. Y luego también, para aquellas personas que tienen una discapacidad que afecta a su habilidad para implementar el proyecto, entonces podrán también solicitar un suplemento para la discapacidad. En este caso, nuestro equipo se pondrá en contacto con aquellas personas que lo han solicitado para ver cuánto es esta necesidad extra. La movilidad siempre es física, excepto, bueno, en este caso siempre hay una excepción, países que realmente tienen una amenaza hacia la la seguridad de los solicitantes, se pueden, en ese caso, pedir una movilidad virtual. Para la movilidad virtual se ofrecerá una beca para los costes de estancia de unos 35 euros para contribuir a la conexión de internet, por ejemplo, pero no habrá beca para los costes de viaje ni suplementos tampoco. Ahora que ya sabemos más o menos cuánto se recibiría, entonces la pregunta es ¿cuándo se recibiría? Pues el 75% de la beca de movilidad y 75% de la ayuda a la discapacidad en el caso de que se haya solicitado se enviaría al solicitante después de haber firmado el convenio de subvención y tarda como unos 30 días y es antes de la movilidad. Y luego, al final, cuando la movilidad ya ha terminado y cuando el becario ha enviado su informe de proyecto al final, se enviará el 25% restante de la beca de movilidad y la ayuda a la discapacidad si se ha solicitado y todos los otros top-ups o suplementos que se hayan pedido. Bueno, esto es lo que llamamos Activity Report. Dejo las diapositivas en inglés porque a la hora de enviar la solicitud este es el vocabulario que vais a encontrar que yo lo explique en español. Bueno, un informe de proyecto vamos a decir es muy sencillo no tenéis que hacer nada excepcional durante toda vuestra movilidad ni crear un documento un PDF simplemente es como un cuestionario en línea de la misma forma que la solicitud tiene como tres partes una parte más de reflexión de cómo ha ido el proyecto de si se han conseguido los objetivos todo este tipo de preguntas si ha ido incluso mejor de lo que se esperaba luego una parte en la que se envían todas las pruebas y esta es muy muy importante pues las facturas los billetes de transporte pues en el caso de que también se necesiten pues los tickets de supermercados o incluso transporte y también una carta del socio internacional que confirma que efectivamente la colaboración se ha llevado a cabo y todo ha ido muy bien etcétera y luego también pues unas fotitos para que nuestro equipo vea qué ha pasado y si ha ido todo bien y es nuestra parte favorita realmente ver al artista que ha podido hacer pues el proyecto para el que había enviado su solicitud así que haced fotos chulis que a nosotros nos encanta verlas bueno este es bueno los criterios de selección que seguirán nuestros evaluadores o expertos los objetivos si realmente los dos objetivos que se han elegido el de contar aprender explorar realmente tiene sentido con la descripción del proyecto la relevancia si realmente el viaje es necesario o si se podría haber hecho en pijama en casa esto es muy importante explicar por qué se necesita esta beca para viajar la preparación si realmente el solicitante pues ha hecho un esfuerzo de encontrar un socio internacional se ha puesto en contacto con ellos hay una clara idea de colaboración y está todo bien preparado luego la sostenibilidad pues simplemente saber de qué forma el solicitante intenta pensar en incluir pues medidas de sostenibilidad pues no sé usar materiales reciclados o viajar en transporte público en el destino o consumir comida local qué sé yo es realmente para que el solicitante se siente a pensar en formas en las que se pueden incluir este tipo de medidas verdes en su proyecto y luego el impacto la parte del impacto va de realmente convencer a los evaluadores de que vuestro proyecto va a tener un impacto en el futuro y que es beneficioso pues para la sociedad y que realmente va a tener un impacto positivo no es si realmente lo tiene o no porque esto bueno al final no hay forma de comprobar hasta dentro de un tiempo pero es realmente convencer a los evaluadores de que realmente se piensa que esto se puede conseguir y esto también es súper importante para nuestro equipo es el calendario tenemos un plazo mensual que llamamos porque como la convocatoria de movilidad individual es continua al final de cada mes el último día de cada mes es el plazo mensual es decir todas las solicitudes recibidas hasta ese último día van a pasar al siguiente paso aquí el número 2 la evaluación de las solicitudes entonces vamos a poner mira muy pronto el plazo de noviembre va a llegar el 30 de noviembre es el plazo para este segundo mes y todas las solicitudes recibidas entre el 1 y el 30 de noviembre van a pasar a la evaluación la evaluación se compone de tres partes una es la elegibilidad que nuestro equipo pues va mirando cada solicitud que cumple con los criterios básicos que están en inglés que todas las preguntas están respondidas que todos los documentos están ahí y luego las que son admisibles las solicitudes admisibles pasan a los expertos y ellos ya van a pues ver más el punto de si lo que he explicado antes pues si los objetivos están bien explicados si el proyecto tiene una calidad y una preparación importante etcétera y después de los expertos se pasa a un jurado que va a concluir en una lista final de becarios una vez tenemos esta lista se enviarán los resultados y las notificaciones a todos los solicitantes tanto los que reciben la beca como los que no estos resultados solo se pueden esperar entre 6 y 8 semanas desde el plazo mensual si por ejemplo tú envías tu solicitud el 1 de noviembre tu plazo mensual es el 30 entonces esto significa que tus resultados no llegaran hasta 8 semanas después del 30 de noviembre es que esto cuesta que se entienda y la gente pues es normal también que haya un poco de impaciencia por saber los resultados pero bueno también se tiene que entender que hay un proceso que se tiene que seguir y se tiene que cumplir y para esto pues hay unos plazos después nuestro equipo preparará los convenios de subvención y los enviará a todos los solicitantes bueno a todos los becarios en este caso y por eso solamente siempre recomendamos que el mínimo la fecha mínima para empezar un proyecto son dos meses después del plazo mensual ergo siempre decimos por favor enviad vuestra solicitud al menos cuatro meses antes fijaos bien cuál es el plazo cuál es la fecha mínima en la que podéis viajar según nuestra convocatoria porque el fallo que más hay en el primer paso de evaluación es que las personas quieren viajar muy pronto entonces esto no es admisible y se ya se se descarta desde el primer momento entonces esto es súper importante cómo enviar la solicitud pues se tiene que crear una cuenta en el en el portal del Goethe Institute se llama GAP registrarte como un individuo en este caso seleccionar la convocatoria en la que estás interesado y bueno pues rellenar la solicitud y por favor siempre preparad bien todos los documentos que estén claros recibimos un montón de documentos borrosos documentos con dedos que tapan información importante y todo esto lo único que hace es pues perjudicar vuestra vuestra solicitud no no realmente de verdad es muy importante que se pueda escanear bien los documentos que os aseguréis de que todo está claro y se puede leer y que todo está ahí vale entonces se necesita un DNI una prueba de residencia en el país un currículum y también un porfolio artístico en el caso de los grupos si es vuestra primera colaboración no pasa nada si no tenéis un porfolio pero para enviar la solicitud tenéis que crear algo al menos para esta solicitud pues del trabajo que hayáis hecho por separado o como se planifica hacer la colaboración conjunta algo que enviar en la solicitud y luego la prueba de colaboración con el socio internacional que he explicado antes voy a pasar a residencias y me disculpo ya de que solamente escucháis mi voz durante un montón de minutos seguidos pero bueno estad atentos a toda la información y luego al final ya si tenéis alguna pregunta pues la lanzáis para la acción de residencias la convocatoria se lanzó el 16 de octubre esta funciona un poquito diferente al de movilidad individual porque realmente solamente es una convocatoria con fecha de inicio y de cierre y solamente se hace una ronda de evaluación y una ronda de pues de becas entonces se abrió el 16 de octubre y el plazo es el 16 de enero de 2024 se también lanzará una nueva una nueva convocatoria en primavera de 2024 esta convocatoria es para las personas jurídicas que están registradas y con base en un país de Europa creativa que también están activos en uno de los sectores admisibles y que quieren recibir artistas o profesionales de la cultura de otros países de Europa creativa pues estas personas jurídicas pueden ser pues organizaciones sin ánimo de lucro instituciones fundaciones empresas personas también self-employed no recuerdo el término en español perdón María igual puede ayudar y bueno pues los criterios también de admisibilidad pues otra vez que estén que estén registradas como personas jurídicas y en un país de Europa creativa y con capacidad para implementar un proyecto pues que tengan unas instalaciones y puedan acoger a los otros artistas todo esto se tendrá que demostrar en la solicitud se puede también enviar una solicitud por persona jurídica y por convocatoria solo una por convocatoria y en en este caso las personas jurídicas las organizaciones pueden volver a enviar su solicitud incluso si han recibido la beca entonces si ya recibiste la beca en la convocatoria pasada puedes volver a recibirla en esta convocatoria ¿vale? y luego los participantes que se invitan tienen que ser mayores de 18 también ser estar activos en uno de los sectores y y residir legalmente en un país de Europa creativa para los participantes las condiciones son casi las mismas que en en individual en movilidad individual ¿vale? en este caso entonces igual solicitud en inglés porque la lengua de trabajo de los expertos es el inglés luego la duración para residencias puede ser de 22 a 60 días para residencias más cortas 61 a 120 para residencias de duración media o para larga duración de entre 121 días o 300 días lo mismo para implementar el proyecto se debe empezar solo después de haber firmado el convenio de subvención los participantes pueden venir de cualquier país y también sectores y estar en el lugar en las instalaciones de la organización al mismo tiempo los objetivos que se podrán elegir en este caso son también dos los mismos que para movilidad individual incluyendo también un quinto transformar para contribuir al cambio social en línea con los valores del New European Bauhaus bueno ¿qué se pide? bueno pues que la organización sea capaz de acoger al artista pueden alquilar pues no sé un Airbnb o si incluso en su misma organización tienen capacidad para acogerles genial también que sean capaces de dar un ambiente de trabajo pues sano y bueno para todos los artistas invitados pues que tengan el equipo necesario que tengan el personal también necesario para ayudarles etcétera y luego también se pide que exista al menos un mentor o un tutor encargado pues de hacer más seguimiento de los artistas invitados y guiarles en las instalaciones y con el proyecto en este caso la organización no puede pedir ningún tipo de tarifa o gastos al artista porque para eso existe Culture Moves Europe entonces está prohibido realmente que la organización eso pues pida algún tipo de gasto al artista y si se descubre por nuestro equipo pues nos ponemos en contacto y también se corre el riesgo de perder la beca también se va a pedir que se asigne un coordinador que será un poco el punto de contacto con nuestro equipo pues en el caso de preguntas o de dudas o de situaciones excepcionales que ocurran y un representante legal que firmará todos los documentos y será pues responsable por cualquier tipo de problema que pueda ocurrir y la misma persona puede ser mentor coordinador y representante legal eso no no tiene por qué ser tres personas distintas también puede ser una el proceso de solicitud está dividido en dos fases esto es un poco también la diferencia con movilidad individual la primera fase realmente es sobre el proyecto explicar en qué va a consistir el proyecto de residencias y la entidad jurídica pues enviará su solicitud en este caso que pasará pues la evaluación de los expertos y recibirá la notificación solamente las solicitudes que reciban una notificación positiva que hayan sido seleccionados en la fase 1 solo ellos serán invitados a la fase 2 esta fase es la que incluye toda la información sobre los artistas invitados de dónde vienen cuánto tiempo cuánto sería la beca en este caso que se recibiría y es lo que llamamos infocar en la fase 2 un poco distinto de la fase 1 e incluye toda esta información luego el infocar siempre se va a validar por nuestro equipo para realmente asegurarnos de que toda la información pedida está ahí ¿cómo puede la organización o persona jurídica elegir a los artistas que quiere invitar? pues hay distintas formas pueden nominar directamente si realmente ya se tiene claro quién se quiere invitar o incluso también abrir una convocatoria interna desde nuestro equipo siempre pues aconsejamos hacer esto para que sea esté abierto a todos los artistas y todos puedan participar sino también en el Goethe Institute organizamos lo que son las sesiones de matchmaking donde las organizaciones seleccionadas explican su proyecto y artistas interesados se conectan pues para ver qué proyectos les interesan y pues para que puedan hacer un poco de networking ¿no? y ponerse en contacto el dinero es el mismo en este caso para los participantes existe un hosting allowance bueno cubren los gastos de las organizaciones y que se da directamente a la persona jurídica y luego la beca de movilidad y los suplementos que se darían en este caso al artista la beca para la organización sería 35 euros por artista y por día que está en sus instalaciones pues para cubrir pues esos gastos de alojamiento o de material etcétera y luego para el artista pues sería igual que en individual movilidad individual una beca para los gastos de estancia en este caso serían 25 euros por artista y por día y luego pues los gastos para el viaje que es lo mismo pues por debajo de 5.000 kilómetros de 150 más allá de 5.700 euros y para aquellos que viajan menos de 600 kilómetros nunca nunca coger el avión lo mismo para para los suplementos en este caso pues el que cambia sería el suplemento para la ayuda a la discapacidad que sería hasta 75 euros por día de implementación del proyecto también para la transferencia de los pagos dos plazos 60% de los gastos para la organización y de la beca de movilidad así como de la ayuda a la discapacidad hasta 30 días después de haber firmado el convenio de subvención el resto se envía después de haber recibido el informe de residencias en este caso los criterios de selección para residencias pues igual las instalaciones y los servicios si realmente la organización tiene esta capacidad y estas instalaciones para acoger a los artistas de qué forma ha seleccionado a los artistas es también algo en lo que se fijarán los expertos el tipo de colaboración si ofrecen a este mentor y guían al artista en el proyecto la relevancia también si el proyecto es relevante y necesita pues se necesita la beca para la movilidad y es coherente la descripción del proyecto con los objetivos seleccionados el impacto la misma la misma cosa en este caso si realmente se puede demostrar al evaluador que existe un impacto beneficioso en el futuro y luego pues de qué forma el solicitante ha pensado en incluir pues medidas de sostenibilidad para el infocar la fase 2 ahora hablamos sólo de aquellos que han sido seleccionados en la fase 1 los plazos se abren el 5 de marzo de 2024 y se cerrará el 15 de junio estas infocards se van revisando de forma continua en el momento en el que se recibe una se revisa se prepara el contrato y así todo el tiempo y pues bueno los cambios a las residencias son limitados y siempre que exista algún tipo de problema que requiera un cambio se tendrá que contactar con el equipo de Culture Moves Europe tenemos una persona legal en el equipo que será en este caso la encargada de decidir si este cambio es procedente o realmente no lo es se podría haber hecho algo para que ajustarse a las reglas del proyecto para enviar el infocar pues se pedirá un DNI del participante la prueba de residencia el currículum y el porfolio el itinerario del viaje y las pruebas de de los topas lo mismo para el informe de residencias tres fases muy fácil se rellena online recibiréis pues la invitación de nuestro equipo para rellenarlo una parte de reflexión una parte en la que se envían todas las pruebas y la parte de las fotos en la fase uno pues el plazo se termina el 16 de enero pasa a las a la evaluación elegibilidad los expertos y el jury y las notificaciones se envían hasta ocho semanas después del plazo mensual igual que en movilidad individual luego para la fase dos como he explicado también se abre para el infocar solo para los seleccionados el 5 de marzo hasta el 15 de junio se irá viendo de forma continua y la fecha en la que se puede viajar mínimamente o sea la mínima fecha para que empecéis vuestro proyecto es el 5 de abril en este caso y solo se podrá empezar cuando se haya firmado el convenio de subvención no vayáis justitos de tiempo por favor que arriesguéis que no se pueda hacer el proyecto o no se pueda firmar o que vuestra beca esté reducida por favor no arriesguéis planead con suficiente tiempo ¿vale? esto hace todo más fácil para vosotros y para nosotros que nosotros solo queremos daros las becas a todos y nada pues lo mismo se envía a través del Goethe Application Portal todos estos links los encontráis en el texto de nuestra convocatoria que todos todos tenéis que leer al dedillo y si después de haberlo leído todavía tenéis preguntas pues mira aprovechad de este tipo de webinarios tenemos un Question Time para Individual Mobility y para Residency todos los viernes a las 11 son tres para Individual Mobility y uno para Residency al mes ¿vale? ahí podéis preguntar todo podéis contactarnos a través de nuestra de nuestro email pero muy importante que leáis la convocatoria y bueno pues se enviará en el momento de enviar la solicitud para Residencias la prueba de persona jurídica de que está registrada y con base en un país de Europa Creativa el porfolio artístico de la organización así como el currículum de los mentores en este caso muchas personas nos preguntan ay podéis leer podéis leer mi solicitud quiero saber si está bien o mal a ver nuestro equipo no puede leer vuestras solicitudes ni tampoco las oficinas de Europa Creativa en los países pero sí que pues damos unos tips ¿no? algunas recomendaciones leer la convocatoria aseguraos de que cumplís con todos los requisitos de admisión por favor no queremos dedos en pasaportes ni en DNIs ni documentos borrosos aseguraos de que todo está súper claro en los documentos que enviáis y todo bien preparado y pues id directos en qué consiste vuestra solicitud si todavía tenéis dudas pues no sé con el inglés o con la forma en la que expresáis vuestra solicitud pues pedidle a un amigo que también sea artista que lea vuestra solicitud o algún miembro de vuestra familia alguien en que tengáis confianza que siempre pues la opinión externa se ve más clara y siempre pueden haber pues buenos consejos y nada pues este es el link para enviar vuestra solicitud y si tenéis más preguntas pues es que nos podéis contactar en todas partes a través de las redes sociales a través de las de los eventos informativos de los viernes podéis contactar a los compañeros de la oficina de Europa Creativa y en el en el email genérico coltormoseurope arroba goethe punto de esto es todo no he ido controlando el tiempo espero no haberme pasado mucho pero estoy lista para las preguntas la verdad es que hay dos mensajes que yo creo que has transmitido muy claro que se vea bien la convocatoria que se eviten retóricas que no ayudan bueno pues que oscurecen un poco el contenido y que nadie como vosotros los que estáis al otro lado de la pantalla sabéis manejar vuestros propios contenidos nosotros como dice Loli sugerimos y damos hacemos la consultoría más ellos pero es verdad que nadie o sea que sois vosotros los que manejáis el contenido y que lo tenéis que adaptar un poco a ese formulario ese formato que nosotros solemos decir de pladebroma que es una especie de corset y que te obliga a resumir y a sintetizar luego lo interesantísimo lo de las jornadas que hacéis de resolución de dudas los viernes nos había quedado tres y una eso está bien saberlo y que el proceso es para que el de Europa creativa de los puro y duro o sea que en vez de ir al portal que nosotros manejamos de la agencia en vuestro caso pues es el propio la propia institución el guete quien recibe y que tiene su propia dirección electrónica las preguntas luego después de la inter ya estamos viendo que están acumulando yo sé que Isai y Icaro las están respondiendo pero luego ya en el momento del slot que tenemos en el momento de Icao ya las haremos llegado y ahora vamos a contar con la presentación de un caso práctico efectivamente es el de Álvaro que como hemos dicho al principio es un artista visual y que si recuerdo bien hasta en Berlín pero bueno mejor que lo cuentes tú en detalle y así nos enteramos gracias Álvaro muy bien muchas gracias a vosotros por la invitación nada bueno sobre todo antes de empezar quería animaros a todos a pedir estas ayudas porque yo después de mi experiencia llevo muchos años pidiendo ayudas a becas a premios a residencias etcétera etcétera y acentuar que la solicitud es muy sencilla comparado con como se suele hacer en ese tema de la solicitud luego entraré voy a hablar un poquito del proyecto tampoco voy a explicar mucho porque vamos un poco justos de tiempo el proyecto que he presentado yo es un proyecto multidisciplinar en sentido que he trabajado con audio con fotografía con texto y con vídeo y quiero acentuar lo del vídeo porque al principio sí que era para mí una pregunta como ha explicado Loli está la parte de cultura en Europa Creative en Culture Europe está la parte de cultura y la parte de media la parte de media es para todo lo audiovisual y la parte de cultura es para todo lo que no es audiovisual y para mí era muy importante que en mi proyecto una parte que no es la principal fuese vídeo entonces pregunté y sí que está permitido lo que no está permitido en la parte de cultura es que todo el proyecto sea audiovisual solo como pequeña nota para los vídeo artistas que trabajen con vídeo y otros formatos mezclados voy a explicar un poquito mi proyecto comparto pantalla mi proyecto además de que es multidisciplinar en cuanto a los formatos es también una mezcla de dos disciplinas por una parte es un proyecto de arte para mí bueno para mí y para quien lo quiera entender así es un proyecto de arte que surge también de la necesidad de una necesidad y de esta manera al final es un proyecto también de gestión cultural y me explico mi proyecto mi socio mi partner es un taller de artistas con discapacidad intelectual que hay en Berlín con los que he colaborado yo durante años y este proyecto que he realizado lo quería hacer desde hace años pero nunca existía o la financiación o no fue posible entonces digo que es un proyecto de arte porque son fotografías retratos vídeos audios entrevistas textos documentación de todo de estos artistas y de su obra y de su forma de trabajar pero también es algo que necesitaba el taller estos artistas son 43 artistas aquí os enseño algunos retratos producen trabajan 35 horas a la semana como artistas en este centro hacen un montón de exposiciones se mueven mucho no es un centro de tiempo libre es un centro de profesionalización completo y lo que les hacía falta era un poco que un gestor cultural junte de alguna manera bueno que ponga un poco de orden en toda la producción que hacen que se hiciese una base de datos que fue parte del proyecto es una parte un poco más práctica que no aparece aquí en la página web que tengo pero que se hiciese una base de datos con las obras que han producido los años las medidas etcétera etcétera pero también que hubiese retratos buenos retratos de los artistas para publicidad para medios lo que fuese ¿no? al mismo tiempo también bueno aquí os enseño algunas fotos de ellos para mí era muy importante también hacer vídeo yo os enseñaré ahora unos pequeños trailers porque hay muchos artistas con discapacidad intelectual que tienen problemas a la hora de solicitar becas por ejemplo no es una gran crítica porque el equipo de Europa Creativa ha hecho un gran trabajo pero la solicitud no es inclusiva del todo personas que no saben escribir o leer como muchas personas con discapacidad intelectual no pueden solicitar estas ayudas por el mero hecho de que no saben escribir o la mayoría de ellas no saben manejar un ordenador o no saben trabajar con conceptos elaborados que normalmente se emplean en el mundo del arte entonces para mí era muy importante hacer como pequeños vídeo retratos para que los artistas que para que artistas con discapacidad intelectual puedan presentarse tanto a becas a premios a residencias etcétera etcétera con una presentación de su viva voz de palabra en frente a la cámara porque bueno hay algunos incluso que no hablan pero yo los he grabado trabajando en el taller he grabado su obra la he documentado etcétera etcétera esto lo veo muy importante aunque va a seguir siendo complicado porque muchas solicitudes para becas son o la haces por escrito o estás fuera pero quizás es una forma de abrir camino pues voy a poner este pequeño tráiler de 30 segundos de Lia Masetti que es una artista con síndrome de Down que hace unas obras increíbles es muy poquito no se puede ver en profundidad pero bueno para esta pequeña presentación aquí lo tenemos mi nombre es Ria es un pequeño tráiler y luego os voy a enseñar también este de Thorsten con Paul Zappel Thorsten es un artista también tendrá como 56 años o 57 y está obsesionado con el metro de Berlín las obras que hace él las podéis ver en la página web de Chico Averstatt hace estaciones del metro de Berlín entre otras cosas y por ejemplo en el vídeo que os voy a enseñar es la descripción o sea fui con él al sitio donde está esta estación entonces os enseño aquí el vídeo de Thorsten lo ссыл usó lo que intentó aquí aquí mira lo aquí aquí Lös ¿oro aquí ¿me Bueno, el que quiera puede ver, en la página web tengo otro vídeo de 30 segundos, que es este, y más adelante iré subiendo más. Por no enrollarme mucho, creo que este proyecto es interesante no meramente por la parte artística, sino por la parte artística de los propios protagonistas, sino por la cercanía en que se muestra. Hay mucha gente que no tiene experiencia en contacto, o no tiene contacto con personas con discapacidad intelectual, y sobre todo a través de los vídeos, pero también a través de su obra artística, pues es una forma de acercar a las sociedades a estas personas, que normalmente son, hay una discriminación positiva muy fuerte en las sociedades, ¿no? Demasiado respeto, la gente no se acerca a ellas para no molestar, etcétera, etcétera. Yo intento un poco, sobre todo con los vídeos, acercarlos, ¿no? Y sobre todo que su obra sea valorada, porque son artistas profesionales, tienen un contrato con la empresa, con Pico, Abertas, se dedican profesionalmente a ello. Lo único que necesitan es que la sociedad de alguna manera confíe en ellos, que no los tenga por personas con discapacidad, sino por artistas, ¿no? Bueno, quería comentar también, a ver, yo creo que para Europa Creativa, para el Goethe Institute, que es el que lleva las aplicaciones, las solicitudes, creo que este tipo de proyectos puede ser interesante, sobre todo, por lo que decía Loli anteriormente, que hay que desplazarse a este sitio, a este país, para realizar el proyecto, si no, no hay, no hay, no se puede realizar. Y también, pues, creo que una parte muy importante es el hacer algo con gente de allí. En mi caso, yo trabajo con estos protagonistas, pero pueden ser otros proyectos de participación ciudadana o de cultura comunitaria, inclusión, con el tema de inclusión, clima, etcétera, etcétera. Pero creo que lo que buscan, sobre todo, es que no vayamos a otro país a pintar nuestro cuadro, a hacer nuestra escritura y volvernos en que haya una conexión o un trabajo con otras personas. De la forma que sea, no tienen que ser protagonistas, como en mi caso, pueden ser también compañeros o lo que sea. Quiero también resaltar una cosa que en mi caso le doy mucha importancia y es al viaje. Yo vivo en Burgos y este fue mi viaje, el que veis aquí en pantalla. Este fue mi viaje a Berlín y para muchas personas podría entenderse como vacaciones, porque me llevo como una semana, pero en realidad creo que cumple perfectamente con el interés de la Comisión Europea al sacar estas ayudas, que es simplemente la movilidad en Europa, la conexión con otras personas, con otros agentes culturales. En mi caso, yo salí de Burgos y fui directo a Marsella, donde estuve como cuatro días o así, y no es que fuese simplemente a la playa. A Marsella quería haber ido desde hace años, porque sé que tiene una escena cultural bastante potente. Entonces, antes de ir ya me informé, pedí contactos amigos, etcétera, etcétera, y para mí fueron cuatro días que también forman parte de este viaje cultural. Creo que es una posibilidad, el ir por tierra y además que lo incentiven con 350 euros extras, no coger un avión, creo que es una idea fabulosa, porque yo podría haber cogido un avión desde Madrid a Berlín directamente, punto A, punto B, y haberme perdido todo lo que hay entre medias. Yo en mi viaje, que lo hice en mayor parte hasta Marsella, lo hice en bus, de Marsella a Estrasburgo lo hice en bus, y de Estrasburgo a Berlín lo hice en tren. Es durito, porque eran muchas horas, sobre todo las de bus, pero es una experiencia increíble que recomiendo a cualquiera. Si tenéis el tiempo, vamos, creo que fue una de las mejores cosas del viaje, y creo que es una muy buena idea por parte de Europa Creativa. Luego, para ser súper rápido, la solicitud es muy, muy sencilla, no que nadie se haga un poco pequeño porque tenga que ser en inglés. Vale con que metáis el texto en español que tengáis, lo metáis en Google Translate o en Dittles, eso ya vale, no hace falta pasárselo ni a terceras personas. O sea, lo que quieren es que se entienda, no van a juzgar el nivel gramatical o el nivel de inglés que tiene cada solicitante. Se entiende que en 40 países de Europa y alrededores, la gente no habla siempre perfecto inglés. Entonces, que nadie se haga pequeño, que nadie diga, no, no es para mí. Se está deseando que haya gente de todos los países de Europa para esta beca, entonces, adelante. Y nada, bueno, solo comentar también que la cantidad que asignan es idónea. No es para, o sea, no es un monto muy grande, por ejemplo, no cubre los gastos de producción, pero cubre, a mí, por ejemplo, me pidió para cubrir todos mis gastos de alojamiento, de manutención, transporte, etcétera, etcétera. Alguien que necesite gastos para producción, quizá tenga que buscar ayuda por otras partes. En mi caso, yo ya tenía mi cámara, ya tenía mis medios, ya tenía mi grabadora de audio, etcétera, etcétera. Entonces, no tuve que, en mis gastos fueron mínimos. Algún gasto tuve, pero fueron mínimos. Y nada, pues, con todo esto, para no alargarme más, por cierto. Pues nada, Álvaro, muchas gracias. Si tuvieras que decir, ¿cuál serían solo, muy rápido, muy rápido, porque es verdad que vamos mal de tiempo, tres consejos así muy, muy prácticos para los que nos están escuchando, ¿cuál serían? El socio, que no lo busquen a través de Europa Creativa, que seguro que ayudáis muchísimo. El socio, yo recomendaría buscarlo cada uno el tuyo, porque nadie lo va a hacer mejor que uno mismo. Nadie sabe mejor que uno mismo a quién, qué tipo de colectivo o de institución le interesa, ¿no? En mi caso, yo lo conocía de hace años, y en otro caso, igual, alguien que haya ido al extranjero y haya visto un centro cultural súper interesante. O sea, hay miles y millones de iniciativas culturales en Europa que están deseando ser socios, ser partners. Otro consejo es hacer algo participativo, hacer algo comunitario. Se incentiva por parte de Europa Creativa, y creo que es una muy buena oportunidad, porque cuando las cosas se incentivan, con una ayuda o con financiación o con apoyo, pues sale mucho mejor. Yo he hecho muchos proyectos de participación ciudadana, y no es lo mismo cuando tú te sientes solo al que estás respaldado por la Unión Europea y el que te insiste. Y no sé, como tercer consejo, pues sobre todo que se disfrute. Es una grandísima oportunidad. Y que no sé, sobre todo, sé que a veces hay en el mundo del arte gente que lo aprovecha para viajar simplemente y meterse en su burbuja y medio vacaciones y tal. es una grandísima oportunidad para trabajar en lo que nos gusta, que es el arte. O sea, para mí fue muy positivo. Lo agradezco. Entendido, ya he notado. ¿Vas a volver a pedir? ¿Cómo? ¿Volverás a pedir? Creo que no puedo, pero si pudiese la pediría. Sí, no puedo, no, pero te decía pedir a Europa Creativa. Te acuerdas que te mandé todo el... Esto también puede ser un primer paso para luego, pero bueno, esto ya queda entre nosotros. Que te lo des una pensada. Esto puede ser también una primera experiencia para luego presentarse a los... De hecho, una de mis preguntas que quería poner luego, pero ya te la pregunto de golpe, es si yo, al haber sido artista beneficiario, si puedo ser este año que viene, yo ahora quiero invitar a estos artistas con discapacidad, los quiero invitar a España, si yo puedo ser el for. Claro, contesta Loli. Sí, si tienes, si estás registrado como entidad jurídica, sí que puedes. Soy autónomo, Riland. Entonces sí. Ya está. Tienes que tener, como ha dicho, las condiciones, un espacio, todo eso, te lo tienes que, digamos, que garantizar de alguna manera. Bueno, pues nada, pasamos a las preguntas. Están Carolina, ¿verdad? Sí. Las vas a gestionar. ¿Sabéis que lo podéis hacer? Ya veo que ahí hay bastantes. También hay la opción de hacerlas oralmente. Sabéis que hay un icono de una manita. En caso de que la levantáis y ya os damos paso. ¿Claro? Bien, sí. La primera de todas. De momento tenemos 36. Dice Samuel, yo quisiera preguntar, poniendo un ejemplo concreto, ¿podría ser que una persona individual forme parte de dos proyectos distintos en la convocatoria de movilidades para artistas, cada uno con un grupo líder distinto? No. Y gracias por preguntar esto. ¿Por qué no? Una persona solo puede enviar una solicitud, incluso si es la persona enviándola o parte del grupo. Encontramos muchos casos en los que la misma persona es el solicitante principal y que luego lo encontramos en otro grupo como miembro. Y entonces estas dos solicitudes se consideran no aptas. Gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, Jorge, en inglés. ¿Sería posible pedir el top-up de movilidad verde si vienes de una región, pero que no es considerada ultraperiférica o de ultramar? La distancia total es de 1.600 kilómetros. Sería una primera parte, 700 kilómetros en avión. Y luego 1.000 kilómetros, o sea que más de 1.600 kilómetros con otros medios de transporte más sostenibles. Vale, no. La movilidad verde, para poder recibir el suplemento, todo el trayecto tiene que ser verde. Todo. Incluso, bueno, aunque sabemos que muchas veces cuando no hay opciones o cuando se viaja de una isla a otra, pero en este caso simplemente no se puede obtener el suplemento verde. Gracias. Y además entiendo que también luego el suplemento para las regiones ultraperiféricas, o sea, tiene que ser solo ese tipo de territorio, no cualquier territorio que esté alejado. Claro, tiene que formar parte de la lista de regiones admisibles, de los países admisibles. Y en este caso, si se viaja desde una de estas regiones o hacia una de estas regiones, no se podrá tener el suplemento verde, pero sí se coge el avión, pero sí se podrá tener el suplemento de países y territorios, de ultramar y regiones periféricas. Gracias. Vale, sigue preguntando Jorge en inglés. ¿Hay actividades de formación como talleres o se podrían tener en cuenta como un proyecto de grupo o de movilidad individual? ¿Y hay actividades? Básicamente entiendo que lo que pregunta es que si hay ciertos tipos de actividades que, más allá de ser elegibles o no, como que, bueno, pueden recibir una mejor o peor evaluación. Vale, esta también es muy buena pregunta. Voy a ya completarla con todo. Ya he mencionado, Álvaro, que el objetivo, bueno, el sector audiovisual de primeras no es elegible. Y también, en cuanto a los objetivos, que es lo que esta persona está preguntando, el objetivo de presentar o de exponer un trabajo, esto, si es el objetivo principal, no es apto tampoco. Si se puede, por supuesto, si tú vas al país de destino y allí desarrollas tu proyecto y luego, al final del todo, pues haces una presentación, esto sí. Lo único que no es elegible es si es el objetivo principal en este caso. En cuanto al sector académico, vamos a decir, sí que se pueden los workshops o presentaciones. Esto sí es elegible. Lo que no es elegible son la formación formal. O sea, pues, no sé, estudiar un máster o algún tipo de actividad que se pudiera becar con Erasmus, por ejemplo. Pero todo lo que es, pues, educación no formal, workshops, este tipo de actividades, sí que se puede. Recibimos también muchas como solicitudes de doctorados y cosas así. Esto tampoco ha entrado. Perfecto, gracias. O sea, que educación formal no es elegible. Vale, tenemos otra pregunta sobre calendarios y plazos de Jorge en inglés. Se nos recomienda hacer la solicitud cuatro meses antes de la fecha prevista de viaje, pero también se habla de seis a ocho semanas para recibir la cantidad después de la firma. O sea, ¿hay una diferencia en la evaluación o si el viaje se ha planificado bien? Esto no sería un condicionante para la evaluación. Creo que me he perdido en mitad de la pregunta. A ver, es que yo creo, claro, por un lado menciona que está el periodo... No sé si quieres responder, Gosio, que has levantado tú la mano. Sí, sí, he visto la pregunta. En primer lugar, el plazo del proyecto no se evalúa. Esto es algo que se tiene en cuenta como dentro de los criterios de elegibilidad. Es decir, solo es ver si es viable. Por eso decimos dos meses, ¿no? Y que, bueno, es lo que necesitamos para nosotros hacer toda la evaluación, todo el proceso de evaluación y para que se reciba la notificación a tiempo antes de poder empezar. Es decir, decimos dos meses es el mínimo y recomendamos cuatro, cuatro meses para tener tiempo, suficiente tiempo de antelación para, bueno, en caso de imprevistos. Por eso hay esa distinción. Pero eso es algo que no se evalúa. Es simplemente una cuestión formal. Sí. Gracias. Gracias, Gosia. Dos meses desde el plazo mensual, no desde que envías tu solicitud. Esto para mí es súper importante clarificarlo también. Desde el final de cada mes, ¿no? Sí. Perfecto, gracias. Sobre temas de tributación de estas ayudas, preguntan si el solicitante debe pagar estas sumas a Hacienda o estas ayudas están exentas de gravámenes. Entendemos que esto, claro, depende del sistema fiscal y las leyes nacionales, cómo se tributa en cada país y que también dependen de sus anuales. Se la rebotea a Loli. Loli dijo que dependía de las regulaciones de cada país. Hicimos una especie de sondeo con beneficiarios del programa Europa Creativa y nos dijeron que básicamente no. Que teniendo en cuenta que la ayuda es bastante, vamos, que tal vez es una ayuda menor, si se puede calificar así, que no. Lo digo porque es una pregunta que ya nos habían hecho. Perfecto, gracias. Nos pregunta Pablo, respecto al proceso de selección, ¿suma más puntos tener más de un colaborador? Asimismo, ¿suma más puntos hacer más de una actividad relacionada dentro del mismo país de acogida, en línea con los dos objetivos seleccionados para realizar el proyecto? Vale, esto realmente, estos aspectos tan detallados, específicos, esto no se evalúa. Lo que se evalúa es más que toda la solicitud es coherente y depende de la necesidad de cada proyecto. Realmente cuando decimos que el artista es libre para hacer lo que quiera, realmente, siempre que siga las reglas, realmente es verdad, ¿no? Si realmente este proyecto tiene un objetivo y requiere tal y tal actividad, no se va a evaluar que tenga más o menos actividades. Realmente tenéis que hacer lo que vuestro proyecto necesita y pide y el evaluador verá que es coherente y tiene sentido. Así que por esto yo creo que nadie debería preocuparse. Perdona, Lore, es también una pregunta que nos hacen con mucha frecuencia nosotros en Europa Creativa. Siempre nos contestamos que el proyecto tiene que responder a criterios de oportunidad, no de oportunismo. Es decir, no por más socios, no por más actividades. Es la lógica del propio proyecto la que demanda más actividades o la incorporación de un socio a otro. Pero no por tener socios del norte, del sur, o por tener muchas más actividades, el evaluador va a evaluar mejor. Es la propia coherencia, como tú has dicho, y por supuesto la armonización o el alineamiento con los criterios y las prioridades. Gracias. Preguntan, ¿la nueva convocatoria de residencias en primavera para qué periodo de actividad sería? Todavía no se han confirmado las fechas concretas para la tercera convocatoria. Sí, pero estará súper pronto en redes sociales. Bien, gracias. Respecto a la documentación, ¿qué hay que incluir? ¿El porfolio puede ser un enlace? Es decir, que sea digital. Preguntan. Voy a decir que no, pero porque recibimos muchos PDFs que solo incluyen un enlace y está bien que el porfolio sea un documento con contenido preparado que también puede incluir enlaces. Pero tiene que haber como una presentación, al menos, más allá de un documento en blanco con un link, porque esto es muy fácil, ¿no? Y, bueno, los evaluadores siempre harán clic en este link, pero yo siempre voy a recomendar y voy a animar a todo el mundo a que prepare un documento presentable y que también añadan links relevantes para este porfolio. Muy bien. Preguntan sobre la primera convocatoria de residencias hasta el 16 de enero. ¿Hasta cuándo se pueden realizar las residencias? El periodo del equilibrio. Pues el periodo hasta el que se puede... Siempre es un año desde la fecha de firma del convenio de subvención. Es decir, si la persona va a viajar, no lo sé, vamos a poner junio, finales de junio, firmará un convenio de subvención que durará un año. Entonces, esta misma fecha será la última en la que se puede realizar la residencia. Y para esto, como nunca sabemos exactamente qué día se va a enviar y firmar, recomendamos que, bueno, se haga una estimación con suficiente tiempo, ¿no?, de margen para que no siempre se apure hasta el último día. Muy bien, gracias. Respecto a las sesiones de matchmaking que ofrecéis, preguntan cómo pueden apuntarse para encontrar estas residencias creativas. Pues esto es a través de las redes sociales. Siempre en el momento en el que se publiquen las fechas para las sesiones de matchmaking, se publicará el link a través del cual los artistas se pueden apuntar. En el caso de las organizaciones, nuestro equipo les contactará y les preguntará si quieren formar parte de estas sesiones. Entonces, para aquellas organizaciones que acepten formar parte de ellas, se preparará una lista, un programa que se publicará y los artistas podrán apuntarse a raíz de ahí. Todavía no están las fechas, pero siempre, por favor, ir a redes sociales para estar al día. Gracias. Tania tiene tres preguntas. Una respecto a la call de movilidad individual. Dice, por lo que entiendo, para la movilidad individual no hay ningún tipo de presupuesto para el socio internacional. Dice, esa organización que coge al artista, ¿no? Efectivamente es así. En este caso, no. Bien, y sobre la call de residencias, pregunta si es para organizaciones que ya tienen, que ya ofrecen, que tienen esa trayectoria previa de ofrecer residencias artísticas y quieren acoger a más artistas de otros países o puede ser cualquier ONG que nunca haya acogido una residencia artística, pero le gustaría hacerlo. Dice, si nosotros organizamos una residencia artística, bueno, esto es otra pregunta, si además organizamos una residencia artística en el marco de la convocatoria a proyectos de cooperación de este programa, ¿podemos también solicitar cinco participantes extra de otros países para participar en esa misma residencia a través de estas otras ayudas de Cultural Moves Europe? Esto tiene que ver con el tema de doble financiación. En esto estoy segura de que Gosha va a explicarlo mejor que yo, pero respondiendo a la primera pregunta, sí se puede, aunque nunca hayas invitado a ningún artista, además es que Cultural Moves Europe es perfecto para una primera colaboración, una primera residencia, pero que siempre se aseguren de que cumplen con los requisitos que tienen las instalaciones para acoger a los artistas y todos los requisitos que aparecen en la convocatoria. En cuanto al tema de doble financiación, pues se puede siempre pedir otro tipo de ayudas que complementen a la ayuda de Cultural Moves Europe, siempre que no venga de la Unión Europea, sea para el mismo proyecto y durante la misma duración. En este caso, Gosha, si quieres dar alguna precisión más. Gracias, Loli. La pregunta es que la persona que está pasando en la movilidad o la residencia que estáis requesting la granta no puede recibir para la misma actividad, para la misma actividad, para la misma project dinero de la Unión Europea. Pero, de acuerdo, puede recibir, y es incluso recomendable si piensas que necesitan un mayor budget, un budget, para encontrar y, de acuerdo, puede ser de regionales, puede ser de proyectos nacionales o incluso de fundaciones privadas para obtener este adicional financiamiento y esto es muy recomendable. Perfecto, muchas gracias. Respecto como elegibilidad del sector, dice Joana, ¿contempláis arte textil? Dices, si es así, sería artes visuales, entiendo, ¿verdad? Yo diría que... Sí, pero bueno, el sector en el que entra depende del proyecto. Ahí hemos recibido también algunos proyectos de arte textil que entraba en patrimonio cultural. Entonces, depende de... No conozco este proyecto en concreto, si puede ser artes visuales. Todo depende siempre de cómo se plantee el proyecto y cómo se escriba también. Gracias, sí, igual también puede ser artes decorativas, ¿verdad? Que también es un sector elegible. Bien, seguimos. Pablo pregunta, dice, somos una organización cultural española y en el 24 vamos a desarrollar un proyecto con una artista plástica española que reside habitualmente en Alemania. ¿Esta persona podría solicitar la beca de movilidad individual? Sí, si la persona reside en Alemania puede ser invitada a las instalaciones de esta organización en España. Gracias, o sea, que lo que cuenta es el país de residencia, no la nacionalidad, ¿verdad? Esto es importante tenerlo en cuenta. Vale. Y en la misma línea pregunta, ¿si es posible viajar al mismo país del que se procede, o sea, del que tiene residencia? En ese caso diríamos que no. Del que se procede entiendo el de nacionalidad. Es la misma pregunta que yo creo. Yo soy española pero resido en Bélgica entonces no puedo pedir Cultura Moose Europe para ir a España. Sí, esto se puede hacer. Siempre tiene que haber una movilidad internacional. Claro, transnacional, ¿no? Vale. Preguntan, ¿hay alguna forma de que un artista de aquí sin ser persona jurídica acceda a la beca de residencias en alguna organización de otro país o solo está la opción de movilidad individual? Gracias. Quizá lo que hay que distinguir es que una cosa es quién la solicita y otra cosa es también quién se beneficia, ¿no? Sí, en este caso entiendo que es un artista que no tiene el estatus de persona jurídica pero que le gustaría ir a una organización a hacer un proyecto. En este caso lo que recomiendo es que vaya a las sesiones de matchmaking para encontrar alguna organización o incluso si quiere realizar un proyecto el mismo pues que busque una organización internacional. Sí, aunque por el planteamiento de la pregunta entiendo que quiere ir a una organización que ya tenga un proyecto planteado. Gracias. Preguntan respecto a la prueba de residencia en el país de origen ¿sirve un certificado de empadronamiento? Dice, ¿pero ese certificado tiene que estar en inglés? Vale, para este tipo de documentos como el DNI o la prueba de residencia legal se acepta que pueda estar en otros idiomas pero siempre pedimos si se puede incluir una traducción en una segunda página sobre todo si son documentos que incluyen mucho texto y que puedan estar un poco menos claros. Nos quedan todavía 39 preguntas y vamos un poco fuera de tiempo vamos a responder unas cuantas más y como decíamos siempre tenéis la opción de escribirnos o escribir al correo genérico de Culture Moves Europe para las preguntas una referente a, bueno en movilidad ¿se puede solicitar la beca para realizar un curso? Pues yo diría que como hemos dicho antes siempre que sea educación no formal ¿verdad? Y no sé si quieres añadir algo más Nada, eso es ya se ha respondido antes Vale Gracias Preguntan ¿qué vínculo jurídico tiene que tener el mentor con la entidad de acogida? Si es que es necesario tenerlo Pues esto yo diría que no es necesario que exista jurídicamente bueno tiene que ser una persona parte de la organización de todas formas en este caso pues recomiendo que nos envíen un e-mail si se necesita una respuesta muy precisa y se puede confirmar con la persona legal del equipo Gracias Vuelven a preguntar sobre la siguiente convocatoria para residencias del 24 lo que podemos porque no saben si llegarán a tiempo a esta lo que podemos decir es que confirmado que la habrá cierto que saldrá en primavera pero no no tenemos más fechas sobre calendario ¿verdad? Exacto Vamos a seguir Dicen para empresas nuevas es decir proyectos de residencias que están por empezar basta con currículum del mentor por ejemplo si ellos no tienen trayectoria en este sentido de ofrecer residencias Perdón ¿puedes repetir? Sí Dice para empresas nuevas es decir proyectos de residencias que están por empezar basta con un currículum del mentor como se piden ambas cosas eso sí tanto el de la entidad solicitante como residencia y el del mentor si sería suficiente solo con el del mentor Sí pero se necesita también la prueba de registro de la entidad entiendo que porque hemos recibido también otras preguntas de personas que están en el proceso de registro pero que no ha terminado en este caso no es posible el proceso de registro tiene que estar terminado y en este caso sí se necesita el currículum del mentor De acuerdo gracias Pregunta Marta entiendo que se refiere a la cual de residencias ¿qué datos son necesarios para la primera fase? Existen dos tipos de formularios imagino que lo dice porque la selección de los artistas se hace en una siguiente fase Puedes repetir otra vez perdón Sí ¿qué datos tienen que incluir en la convocatoria de residencias para la primera fase? ¿en la solicitud? Sí Pues es donde se eligen los dos objetivos es donde se responden todas las preguntas relacionadas con la relevancia del proyecto toda la descripción del proyecto y donde se incluyen pues también estos documentos el registro el porfolio el currículum del mentor y esto es básicamente eso toda la información que tiene que ver con los participantes que se invitan esto va en la segunda fase todo esto está en el texto de la convocatoria Perfecto gracias Preguntan para el caso de movilidad individual si es posible que esa ayuda la solicite una entidad entiendo que no porque es el beneficio para movilidad individual no ha de solicitarla de acuerdo muchas gracias Pregunta Maragda ¿en la beca de residencias únicamente se subvenciona a la estadía del artista no se subvenciona ni honorarios al artista ni honorarios de gestión del proyecto por parte de la residencia o gastos indirectos? En el caso de la residencia Sí residencias Entonces se da una parte que es para gastos de la organización que son 35 euros por artista y por día y eso es lo que recibe la organización luego la organización será la encargada de dar toda la beca de movilidad a los participantes que se han invitado Vale gracias Nos preguntan sobre la New European Bauhaus antes hemos puesto en el chat un enlace para hacer más información pero alguien que ha entrado a mostrar la sesión pregunta ¿qué relación o en qué afecta esto a la convocatoria de residencias? Bueno no afecta de ninguna manera más allá que es un quinto objetivo que se puede también elegir para el proyecto los proyectos que tienen algún tipo de relación con los valores del New European Bauhaus y que cuentan como objetivo principal del proyecto pues pueden elegir esta opción junto con otro de los objetivos disponibles pero más allá esto es todo Solo opcional ¿no? Bien Gracias Pregunta Manuel Si la solicitud individual pueden hacer las artistas amateurs que no hayan estado nunca dados de alta ni hayan tenido ningún tipo de ingreso anual como artistas y estar en proceso de iniciar su carrera como artista En resumen ¿es apta para artistas emergentes? Digamos que Sí, es rotundo y Cultural Museum Europe es perfecto para esto y animo a todos los artistas emergentes a que envíen una solicitud Bien Gracias Verónica nos ha hecho varias preguntas segregadas Dice son un centro de arte contemporáneo medioambiental en la Sierra de Huelva Val del Arte una residencia con larga experiencia en residencias nacionales e internacionales y quieren hacer un intercambio con artistas irlandeses Dice ya que tenemos posibilidad de partners La duda es si podemos aplicar como residencia y aparte que los 5 artistas españoles que trabajen con ellos apliquen como grupo Entiendo que esos artistas serían para irse a una residencia o otro proyecto artístico en Islanda Vale En este caso los participantes solamente pueden recibir la beca una vez Entonces sí pueden una vez residencias y luego una vez en Individual Mobility Los hosts las organizaciones pueden enviar la solicitud tantas veces como quieran bueno una en cada convocatoria y recibir incluso todas las veces pero los artistas en este caso no podrían recibir por ejemplo la beca de residencia dos veces Gracias Bueno simplemente sigue comentando y dice nos gustaría realizar trabajos colaborativos en cada país y recogidos ambos en una exposición y siempre con esa misma idea de arte verde arte sostenible pero vamos en conclusión no se pueden beneficiar las mismas personas y con eso quedaría claro ¿verdad? Tenemos bastantes preguntas y quería ver también porque hay algunos que han levantado la mano Vale Manuel y Verónica no sé si seguís teniendo alguna pregunta que queráis hacer de viva voz o quizás ya se han contestado antes Hola ¿me escucháis? Sí muy bien Vale mi pregunta me habéis resuelto la primera parte de la pregunta y perdón por no haber hecho la segunda claro como no conocía la respuesta de la primera no la he realizado todavía pero mi pregunta había sido la de si los artistas emergentes podían optar a estas ayudas y venía dada un poco porque he entrado en el cuestionario de las solicitudes individuales y he visto que hay un apartado en el que preguntan por el número de ingresos anuales y el sector en el que estuvieron dado de alta en los últimos años entonces en el caso de artistas que me habían tenido ingresos relacionados o motivados con este oficio o esta labor profesional ¿cómo se justifica o qué debemos de poner ahí en ese apartado que debemos de contestar a responder? Gracias estas preguntas son básicamente por objetivos de estadística es solo para tener unas estadísticas al final no influye para nada en la evaluación ni quiere decir que las personas que no hayan tenido ingresos no puedan enviar una solicitud simplemente pues se tienen varias opciones y se debe elegir la opción que se ajuste a la situación y ya está muchas gracias hola creo que no he formulado a lo mejor muy claro la pregunta es que si Valderarte podemos nosotros que somos residencia optar como residencia independientemente de que estos cinco artistas que suelen trabajar con nosotros la pidan independientemente para ir a Irlanda porque lo que yo recibo son los cinco por ejemplo los cinco artistas irlandeses yo recibiría los cinco irlandeses aquí en España y estos artistas españoles irían a Irlanda independientemente como grupo como grupo de movilidad lo único es que es un proyecto que si me gustaría que estuviese encadenado en el sentido de que tanto nos reuniríamos allí cuando vayan los españoles con los otros artistas que han estado aquí invitados para realizar porque es una materia más específica como arte ambiental y entonces para realizar allí pues contactos temas territorial temas de la comunidad y hacer una exposición en ambos en ambos lados que no la va fuera de ayuda de este tipo sino que ya nos buscaríamos las ayudas y hay alguna ya para hacerla sería posible ese vale a ver es que esto incluye mezclar las dos acciones con distintas con quién es el beneficiario de la beca en este caso tú como entidad jurídica en este caso entiendo puedes solicitar la beca de residencias e invitar a cinco artistas irlandeses y esto genial puedes tenerlos ellos pueden ir a tu entidad y hacer el proyecto incluso estos artistas irlandeses si quisieran después hacer un proyecto en individual mobility podrían luego y entiendo que dentro de tu organización hay también cinco artistas españoles que en este caso pues no hay ninguna organización en Irlanda para invitarles y por eso ellos quieren solicitar la movilidad individual pues eso como individuos en grupo para hacer un proyecto en Irlanda esto se permite claro en este caso tu entidad no sería mencionada pero habría que invitar un socio internacional internacional en Irlanda y con los que ellos tendrían pues la colaboración en este caso si tenemos unos posibles partners allí y entonces ese lado iría por ellos y yo iría por el otro aquí en España pero para que tuviéramos se puede hacer si vale muchísimas gracias vamos a cerrar ya porque nos hemos pasado demasiado y además tenemos a nuestra intérprete que lógicamente está ahí un poco agotada pero puedes enviarnos como decía las preguntas a nuestro correo de Europa Creativa y también al correo de The Culture Moves Europe y por ahí les bueno les daremos solución así que muchísimas muchísimas gracias por por la participación a todos no sé si quieres dar sí bueno parece ser que no se oyó muy bien voy a elevar la voz bueno tampoco es muy crucial mi participación hoy hemos estado aquí solamente haciendo de corifeo a los tres invitados a Gorsi a Loli y Álvaro a los que agradezco sinceramente una vez más su colaboración insisto en esta idea de que siempre están dispuestos a participar de nuestros webinars y esto nos nos ayuda enormemente porque efectivamente son ellos los que tienen digamos toda la toda la información nosotros hacemos un poco de correa de transmisión y aunque es cierto que efectivamente a veces también contestamos a vuestras consultas ya sabéis que vamos a tener ahora una encuesta insistimos mucho en esta idea perdonad por la por ponernos pesados pero pero es que nos nos es de enorme utilidad así que sin nada más que decir gracias Gorsia gracias Loli gracias Álvaro gracias a María que la tenemos ahí la intérprete que no se le ve pero que su trabajo es crucial colgaremos en el momento que tengamos la edición en inglés y en español y gracias a Nacho que también ha estado en toda la producción de la sesión y bueno pues simplemente deciros que tenemos eso jornadas delante de nosotros tenemos la de la de música de Music Mood Europe y tenemos la de la de desarrollo de audiencias esta vez físicamente y bueno pues que ya sabéis dónde estamos que tenemos todos nuestros canales a vuestra disposición y que nos vemos en la próxima así que muchas gracias a todo y hasta la próxima nos vemos en la próxima Gracias. Gracias. Gracias.